He decidido no robarle más Tiempo a mi presente Olvidando mi pasado para siempre He decidido vivir sabiamente Un día a la vez sin robarle más Tiempo a mi presente Si mi pasado quedó atrás Y nuestro Dios ya no se acuerda de él Nadie me acusa, nadie me señala Libre me hizo él ¿Por qué insistir si hoy puedo vivir? Sintiéndome dichoso con la vida Que Dios me da Viviendo en paz Un día a la vez Si mi pasado quedó atrás Y nuestro Dios ya no se acuerda de él Nadie me acusa, nadie me señala Libre me hizo él ¿Por qué insistir si hoy puedo vivir? Sintiéndome dichoso con la vida Que Dios me da Viviendo en paz Un día a la vez Sintiéndome dichoso con la vida